En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, regalo con nosotros los pecadores, ahora y en la obra de nuestra mujer. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a hablar sobre el desahogo. Se llegó el día. ¿Por qué vamos a hablar sobre el desahogo? Viene una introducción que lo explica. A ver, el desahogo no es algo en lo que uno piense mucho, es algo parecido como a la respiración. Uno respira todo el día, pero muy pocas veces piensa en la respiración. Podemos decir que el desahogo pertenece a la respiración emocional. Algo así como cuando uno exhala, el nombre mismo lo sugiere, ¿no? Desahogarse, es como sacar de uno, sacar de uno, aquello que lo está ahogando. Es como exhalar, muchas veces a través de una conversación, a través del llanto, o de otra manera uno siente que se desahoga. Pero no es algo que uno piense mucho, se realiza de una manera casi inconsciente. Pero el acto de desahogarnos tiene frecuente conexión con cuadros emocionales y situaciones espirituales que pueden ser serias. Fíjese que la mayor parte de la murmuración sucede en un ambiente de desahogo. Entonces ya uno ahí empieza a darse cuenta que hay algo serio en el acto de desahogarse. Porque la murmuración no es algo bueno, no es algo útil. De hecho, uno de los pecados que más ha criticado el Papa Francisco es precisamente el pecado de murmuración. Y sabemos lo que la murmuración hace en las comunidades. Así como nosotros hemos hablado de la erosión espiritual que conduce a la mediocridad, también existe una erosión comunitaria que conduce a la división, a la desconfianza y que está marcada por la murmuración. Y si nosotros nos preguntamos en qué ambiente sucede la murmuración, siempre la murmuración sucede en un ambiente de confianza. Todo murmurador busca a alguien en quien confiar, pero sobre todo alguien que confíe en él. El murmurador busca con quien puede hablar, pero examina muy bien cuál será su interlocutor. Si voy a hablar, por ejemplo, tengo propósito firme, Dios me libre, tengo propósito firme de hablar mal de la madre. Voy a hablar mal de la madre general, necesito, hoy por la mañana necesito encontrar a alguien para murmurar a gusto, rajar, comer del prójimo y mi prójimo va a ser la madre general, voy a murmurar. A ver, listo, estoy listo para murmurar. Uno estudia a quién decir, no le puede decir a cualquier persona. Por ejemplo, a alguien que sea muy amiga de la madre, no le voy a decir, no voy a murmurar. Tengo que buscar una persona que esté ahí en ese borde para entonces caerle y poder decirle. Ahora, si yo busco, por ejemplo, a la señora cocinera o al jardinero de tres fincas de para allá para hablarle de la madre, la persona no entiende tampoco. Entonces, se necesita alguien que esté cerca como para que entienda por qué yo quiero despacharme contra la madre pero también se necesita alguien que no esté tan lejos como para que no sepa de qué le estoy hablando. O sea que el acto de murmuración es un acto donde la inteligencia se pervierte buscando cómo lograr un objetivo que en sí mismo es pecado. Eso no tiene otro nombre, eso es pecado. ¿Y en qué ambiente sucede la murmuración? En el desahogo. El desahogo es lo típico de la... Es el ambiente típico de la murmuración. Hay otras realidades que también tienen que ver con el desahogo. Por ejemplo, tenemos el caso de la autocompasión. Con mucha frecuencia descubrimos, y esto lo descubrimos todos, con todos quiero decir jóvenes y mayores, hombres y mujeres, religiosos, seglares, todos. Descubrimos que en el acto del desahogo uno está buscando una especie de compasión. Luego vamos a ver el tema del porqué del desahogo. Y también vamos a aclarar que no todo desahogo es malo. De hecho, la falta de desahogo también tiene consecuencias en el corazón. Necesitamos desahogarnos. Entonces, a la edad que tengo y los años de servicio que Dios me ha concedido, yo termino por preguntarme por qué nunca había hecho una predicación sobre este tema. Estamos estrenando tema aquí. Entonces, el desahogo suele estar relacionado con la autocompasión. Y muchas veces está relacionado también con la amargura. La Biblia nos habla de un desahogo pernicioso, un desahogo dañino. Le voy a dar unos segundos para que usted piense ¿Cuál es el pasaje bíblico donde aparece el desahogo dañino? El desahogo pernicioso. Piénselo porque yo voy a escribir las tres palabras que dije. Las tres palabras que dije son los riesgos del desahogo. Y esos riesgos son, a ver, ¿cómo era? La murmuración, la autocompasión y la amargura. Esos tres. Entonces, aquí voy a poner, aquí voy a poner, y usted siga pensando, por favor, siga pensando, pensando, pensando. Dios mío, no puede ser que no me acuerde de ese texto bíblico. Entonces, tiene uno, ¿cuál es? Pues no sé si hacía algo. Sí, sí, sí. Cuando los israelitas salieron de Egipto. Sí. Empezaron a atravesar el... Está perfecto, mi hermana. Maravilloso. Ese es un caso. Y sobre todo, observe cómo ellos hablan entre ellos y planean contra Moisés, pero obviamente, sólo le dicen a Moisés cuando ya creen que están fuertes. Ese es un ejemplo perfecto. No nos aguantamos este desierto. A ver, ¿tú cómo estás? Pues recalentado. Sin agua. Sin agua, muerto de seda, aburrido, este pan sin cuerpo. Ese es un ejemplo típico del desahogo pernicioso. Muy bien. ¿Alguien recuerda algún otro pasado? Venga, a ver, aquí escribo las tres palabras. La primera era la palabra murmuración. La murmuración. Cuidado con la murmuración. Segundo era... La autocompasión. Fíjate que la autocompasión, de una manera muy derecha, lo va conduciendo a uno a lo que decíamos. ¿Te acuerdas cuando hablamos de cómo era inteligencia, voluntad y memoria? Cuando llegamos a la parte de la voluntad, ¿qué dijimos? Yo, víctima. Entonces, a través del ejercicio del desahogo, muchas veces, uno afianza esa sensación de que yo soy la víctima, yo soy la víctima, pobrecita yo. Y uno se aplica el texto de las lamentaciones, mirad y ved si hay dolor como mi dolor. Bueno. Otro pasaje donde aparece... Ese sí, hermana. No recuerdo, digamos, la cita de mi hija, pero es cuando Moisés elige a unos 70 ancianos para que Dios les pasara el Espíritu y que colaborara. Sí. Y él se queda fuera de la tienda, se queda en la parte. Entonces, ya ellos empezaron a hablar y a... A profetizar, sí. A profetizar, sí. Ese fue Josué, perfecto. Josué se le acerca al jefe y murmura. Y le dice, mira, que allá están profetizando, que cómo así, que prohíbesse lo que ve. Y entonces Moisés penetra con su mirada el corazón de Josué y le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás envidioso? Ahí está destruyendo la murmuración. ¿Qué pasa contigo? ¿Estás envidioso de mí? Y suelta esa frase que es absolutamente hermosa. Ojalá todo el pueblo fuera profeta. Bueno, vamos a mencionar otro texto porque el tema es extenso y hay que avanzar. Otro texto que usted puede recordar del Nuevo Testamento y que es muy significativo por lo que estamos diciendo. El pasaje del Padre Misericordioso. Sí. El hermano mayor se queda... Buenísimo. Claro, claro, ese es el caso. El hermano mayor no enfrenta al hermano menor, sino que se queda con el papá y se desahoga. Mira, todos estos años, yo cumpliendo con todas las obras de piedad, yo haciendo todo, yo sufriendo, y mientras tanto, y a mí, nunca me has dado un cabrito. Ahí está. Murmuración, autocompasión, amargura. Perfecto. Otro pasaje. ¿Ya ve que son varios? Emaús. Emaús. Claro que sí. Observe cómo estos dos se desahogan. Cada uno se desahoga con el otro, pero es en una espiral de muerte. Cuidado que eso nos pasa también a nosotros. Cuidado que a veces conversamos, bueno, y usted cómo ve a la congregación. Yo estoy muy preocupada, pues yo estoy peor. Porque ahora mire lo que pasó. Eso no es nada. Ahora mire lo que sucedió. Y yo me siento muy mal, yo me siento peor. Sentémonos aquí las dos y lloremos toda la tarde, porque esto sí está terrible. ¿Ve? Es una espiral donde hay murmuración, autocompasión y amargura. ¿Y cómo sucede eso en un contexto de desahogo? Por eso yo vuelvo y me pregunto y me reprocho, ¿cómo así que todos estos años si yo nunca había predicado sobre el desahogo? Mal hecho, pero bueno, estamos enmendándonos. Entonces, dése cuenta el tema del desahogo, la importancia que tiene. Y uno nunca piensa en eso. O por lo menos yo muy poco había pensado en eso. Sino que gracias a Dios que me invitaron a este retiro. Y ya preparando, preparando los temas, mi Dios le va como iluminando a uno cosas. Bueno, entonces ya nos damos cuenta que el tema del desahogo no es una tontería. Nos damos cuenta que puede conducir a la erosión comunitaria. Y la erosión comunitaria significa una especie de desaliento colectivo. Así como la erosión personal es una especie de desaliento espiritual que afecta al individuo, la erosión comunitaria es un desaliento de la comunidad. Es como un sentir entre todos. Dios, esto parece que no tiene sentido. Y le voy a demostrar lo grave que es esto, hermana muy querida en Cristo Jesús. Le voy a demostrar. Usted ha visto que en algunas ocasiones hay grupos enteros o casi completos que se retiran. Nosotros hemos tenido esos casos y yo me imagino que ustedes también. Esos casos en donde había un grupo de tantas novicias y de repente como que se retira uno y detrás de ellas se van tres y cuatro y cinco. Esas desbandadas, yo te puedo asegurar que están precedidas por murmuración, autocompasión y amargura. Ahí hubo comunicación y ahí se hablaron entre ellas. Y entonces la una dice, yo no le veo sentido a esto. Y la otra dice, pues yo tampoco. Y entonces, bueno, vámonos. Pero vámonos todos a una. Y ahí se van. Y entonces empiezan a salir. Esos fenómenos gregarios, es decir, fenómenos de grupo, esos fenómenos gregarios afectan de muchos modos a la población. No me tomen por sexista, por favor. Pero afectan especialmente a la población femenina. Entonces hay colegios donde hay epidemias de histeria, epidemias de espiritismo, epidemias de depresión, epidemias de satanismo, epidemias de lesbianismo. Es muy delicado ese tema porque empieza y como que se va regando y se vuelve como una moda y se vuelve como una cosa. Y todo empieza con una conversación y empieza con un desahogo. O sea que el tema es serio. El tema es mucho más serio de lo que pensamos. Pero bueno, estamos aquí buscando la luz del Señor y viendo qué podemos hacer. Por eso nos preguntamos ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos desahogamos? De nuevo, esta parece una palabra trivial. Uno podría decir una pregunta trivial. Uno podría decir, bueno, pues ¿por qué nos desahogamos? Porque uno se siente agobiado y uno quiere hablar con alguien. ¡Ya está! No, señores. Nosotros tenemos que hacer una anatomía. Dios en su bondad nos está concediendo este tiempo. Para eso es un retiro espiritual. Para salir de la superficialidad en la que uno muchas veces vive. Estamos en retiro espiritual para salir de la superficialidad y profundizar un poco. Entonces, aquí les presento todo un pequeño análisis del por qué. Entonces, ahora ponemos aquí la palabra por qué. ¿Por qué nos desahogamos? Y también vamos a encontrar que hay tres tipos de causas principales. Varias de ellas tienen gran riesgo. Y sin embargo, repito, el desahogo es necesario para el corazón humano. Es necesario. Entonces, ¿por qué nos desahogamos? En ocasiones, nos desahogamos, vamos a poner aquí una palabra, que es la palabra vacíos. Ya la vamos a explicar. Hay vacíos dentro de nosotros y esos vacíos nos llevan a buscar un desahogo. Es decir, propiamente, sino que no todo cabe ahí en el tablero. Propiamente es una sensación de vacío. Ya vamos a explicar un poco más eso. Tenga un poquito de paciencia. Segundo, nos damos cuenta que también hay desahogos que se dan. Hay desahogos que se dan por una especie de búsqueda, de nuevo, esto lo explicaremos más ampliamente en breves minutos. Y luego, hay unos desahogos que son los únicos que son plenamente bellos, que los llamamos desahogos que tienen que ver por donación. Hay desahogos de donación, que son los más hermosos. Bueno, entonces, hablemos. ¿Qué llamamos desahogos por sensación de vacío? Vacío significa aquí que usted se siente como incompleta, que usted siente que le falta algo. Y por consiguiente, los desahogos de vacío son los que tienen que ver con las siguientes realidades. Por ejemplo, la persona que no se siente valorada. La persona que siente que le falta afecto. La persona que siente que le falta justicia. Son desahogos típicos de vacío. Cuando una persona no se siente valorada, se produce una especie de fractura dentro de esa persona. Nosotros, cada uno de nosotros es valioso. Y en una persona espiritualmente muy madura, como tantos santos que hemos conocido, tantos santos tan bellos, la sola certeza del valor que yo tengo ante Dios como que le basta. Eso sucede en algunos santos, empezando por el santo entre los santos, nuestro Señor Jesucristo. Porque Cristo en su pasión fue tratado como si fuera un desecho, nos dice el profeta Isaías. Ni siquiera parecía humano. Pero Cristo en su pasión, conserva la conciencia de que es valioso, de que Él es el Hijo amado. Que aquella palabra que resonó en el bautismo, y que se volvió a escuchar en la transfiguración, y que se escuchó por tercera vez en Jerusalén, según dice San Juan, solo San Juan lo cuenta, cuando hubo una voz que algunos tomaron por un trueno, ¿se acuerda de eso? Una voz que tomaron por un trueno, y en esa voz dijo, lo he glorificado y lo volveré a glorificar. O sea que por lo menos tres veces, de modo audible, Cristo escuchó que era valiosísimo para el Padre, infinitamente valioso para el Padre. Y para los que son santos, realmente santos, esta certeza de su valor ante Dios Padre es suficiente. Pero para la mayor parte de nosotros, que precisamente somos imperfectos y somos mediocres, la mayor parte de nosotros necesitamos como una voz que nos haga sentir que estamos haciendo las cosas bien, que lo que hacemos vale, que nosotros somos importantes para alguien. Es algo muy humano. Que hay santos que logran sobrevivir sin eso, no lo dudamos. A mí últimamente me tienen muy impactado los santos, los santos mártires de Oriente, por los niveles espantosos y refinados de tortura que padecieron muchos de ellos, como Andrés Kim en Corea. Es algo realmente terrible. Entonces los santos, especialmente los mártires, como que han tenido un auxilio especialísimo de Dios para sentirse valorados por el Señor y como que eso les ha bastado. Pero para muchos de nosotros eso no es así. Y cuando sentimos que nuestro trabajo no es reconocido, no es agradecido, no es valorado, se va produciendo como una descompensación emocional, como una especie de duda, si estoy haciendo las cosas bien, si vale la pena este camino que estoy siguiendo. Y es ahí donde buscamos en una conversación, en un desahogo, en el fondo estamos buscando llenar ese vacío. Estamos buscando que una persona nos diga, mira no te preocupes, estás haciendo las cosas bien, ánimo con eso, no te vayas a desmoralizar, sigue adelante. Es algo muy humano. No está mal buscarlo, no está mal buscarlo. Pero es bueno tener conciencia de qué es lo que uno está buscando. Al final de esta charla vamos a dar criterios de discernimiento que yo creo que nos van a ayudar bastante. Entonces a veces uno busca valoración, a veces uno busca afecto. Esto le sucede a todo el mundo. Por favor no pensemos que la persona casada, o que la persona que es madre o que es padre, por el solo hecho de tener ya unas relaciones establecidas, ya con eso tiene asegurado el afecto. Ustedes y yo sabemos que no es así. Concretamente uno conoce el caso de muchas señoras casadas. Son casadas, pues tienen su esposo, tienen sus hijos. Pero sin que caigamos nosotros en murmuración, ya que lo estamos criticando, pues mucha mujer casada siente que tiene al esposo, pero los detalles de cariño, de romance, las palabras bonitas, han ido desapareciendo, desapareciendo. Y ya prácticamente lo que hay son exigencias para ella. Es decir, se espera de ella que sea solícita, hacendosa, se espera de ella que sea cariñosa, detallista, pero los detalles hacia ella no son tantos. Y entonces ella empieza a sentirse con un vacío, un vacío de cariño. No necesariamente ese vacío es brutal o insoportable, pero siente un vacío de cariño. Lo que estoy destacando es que estas no son cosas que se solucionan ni con un noviazgo, ni con un matrimonio. ¿Y cuántas mamás tienen hijos y luego las escucha uno que los hijos se han olvidado de ellas? A mí me duele mucho eso, porque uno ve la soledad, por ejemplo, que tienen tantos abuelitos, a los que nadie voltea a mirar. Ya ni los hijos los voltean a mirar y a los nietos les parece aburridísimo ir a la casa del abuelo. No pasa en todos los casos, pero que sucede, sucede. Entonces no quieren ir a casa del abuelo, les da pereza ir a casa del abuelo y la persona se siente en ese vacío. Cuando he tenido oportunidad de visitar hogares de personas mayores y conversar un poquito con algunas de estas personas siempre aparece el desahogo. Y con muchísima frecuencia el desahogo de la persona es me falta. ¿Me falta qué? ¿Dónde andarán mis hijos? ¿Por qué no me vuelven a mirar? ¿Por qué son desagradecidos? ¿Por qué no me llaman? ¿Qué les cuesta una llamadita, un minuto, dos minutos? Entonces nos desahogamos porque tenemos vacíos. También a nosotros religiosos nos pasan estos vacíos de muchas maneras. En algunos de nuestros oficios hemos tenido contacto con muchas personas. Puede decirse que éramos como el centro de toda una red de relaciones en el pueblo, por ejemplo, en la parroquia, en el colegio y uno tenía que ver con mucha gente y de repente la vida cambia y uno se vuelve mayor o lo trasladan o pasa otra cosa y de repente la voz de uno, la opinión de uno, la salud de uno como que a nadie le importa. Mejor dicho, un día voy a amanecer yo aquí como un pollo. Yo no sé de dónde salió lo de amanecer como un pollo. Pero es una cantidad de gente la que tiene esa expresión. Voy a amanecer como un pollo. Amanece como un pollo ahí. No sé cómo amanecen los pollos. Supongo que se refiere a pollo muerto, claro. Entonces a nadie le importa. ¿Quién sabe cuándo se darán cuenta? Entonces esos son vacíos. Y hay otro vacío que también ocasiona muchas necesidades de desahogo. Y es el vacío de justicia. Con mucha frecuencia la persona que se siente maltratada quizás está en lo correcto, quizás no. Porque aquí lo que importa en términos de lo que va a suceder es la apreciación subjetiva. Entonces la persona siente no realmente con esta superiora que nos pusieron. No, esto no. Pero espere y verá yo encontraré con quién desahogarme. Cuando llega a visitarla su amiga del alma o tal vez el pobre padre confesor. Hay que compadecerse de los confesores. Entonces llega el pobre padre confesor y bueno, ahora sí padre, ahora sí me voy a confesar. Y ahí entiende uno por qué muchas personas realmente hacen confesiones tan imperfectas. Tienen una gran necesidad de desahogarse y entonces ven al sacerdote con actitud de que este aguanta. Este aguanta. Y como este aguanta se le echa todo el rollo. Padre, espere, le explico. Cuando mis abuelos llegaron empezó por los abuelos. Media hora después ya va en un tío. A la hora y quince ya nació. ¿Ve? Pero ¿a dónde quiere llegar la persona? Aquí hay injusticia. Aquí hay injusticia. Hay una injusticia. Entonces uno se desahoga porque tiene vacíos. Vacíos de valoración. No me valoran. Vacíos de afecto. Vacíos de justicia. Me falta justicia. A mí no se me ha hecho justicia. Yo trabajé. Mire, todos esos árboles los sembré yo. Nunca me lo han reconocido. El solazo tan bárbaro que tuve que aguantar. Yo sembré todos esos árboles. Hombre, que le pusieran uno siquiera una platica lo sembró Nelson. Una plaquita es la cosa. No plata, sino placa. Entonces uno busca reconocimiento, valoración, afecto, justicia. Eso es lo que lo mueve a uno a desahogarse. Las personas más maduras entre las cuales los principales son los altos santos mártires esas personas de tanta madurez van superando esto. Pero lo van superando de un modo que bueno, luego trataremos de describir. Porque no es que la persona se reprima. Es una cosa maravillosa. La respuesta al mal desahogo no es la represión. Escriba eso por favor que le conviene. Porque es que hay una parte de la espiritualidad francesa ustedes dirán que yo no quiero a los franceses. Hay una parte de la espiritualidad francesa una parte que elogia el no desahogarse el aguantar el ser estoico resistir mantenerse perseverar y hacer buena cara. Hay que tener un poco de cuidado con eso. la respuesta al mal desahogo no es la represión. Y lo que uno encuentra en las personas auténticamente maduras no es represión. Lo que uno encuentra en los santos no es represión. No es que estén reprimidos. Es que tienen una mirada diferente. El corazón empieza a trabajarles de un modo distinto. Y esta es una del millón y más de razones que tenemos para admirar a nuestro Señor Jesucristo. El bendito el sacratísimo corazón de Jesús. Ese misterio de amor que está en el corazón de Cristo. ¿Cómo funcionaba ese corazón? Es algo absolutamente precioso. Bueno ¿por qué más nos desahogamos? Nos desahogamos también por búsqueda muy parecido a lo de los vacíos buscamos compañía buscamos acogida buscamos significación llamamos significación un propósito en la vida un sentido para la vida entonces buscamos buscamos eso compañía acogida el caso más típico de esta búsqueda de desahogo lo tenemos en el duelo en el luto el duelo necesitamos compañía encontrarnos con alguien necesitamos que alguien nos ayude en un proceso de duelo de nuevo esto lo necesitamos todos y no es que sea pecado claro que no no es que sea pecado pero hay que aprender a desahogarse esa es la tarea en la que estamos entonces necesitamos acogida los que hemos vivido que creo que somos la mayoría de los aquí presentes o todos hemos tenido pérdidas y uno cuánto valora que en esos momentos de dificultad de tristeza de luto haya alguien con quien hablar con quien descargar el corazón muchas veces con quien llorar eso es muy valioso entonces buscamos el desahogo porque tenemos esas búsquedas profundas de compañía de acogida de significación dentro de la búsqueda de compañía hay un tema muy delicado que es el tema de la confianza incluso de la confianza que podríamos que podríamos llamar confianza íntima como cuando uno habla de un íntimo amigo una íntima amiga digo que es un tema delicado porque con bastante frecuencia ese tema de cercanía de cierta intimidad puede desviarse no es que se desvíe necesariamente pero puede desviarse y ya usted se imaginará hacia donde puede desviarse a veces puede convertirse como en una especie de intimidad afectiva que se convierte en exclusividad y en posesividad ya ahí se dañó estoy hablando del caso de nosotros religiosos ya ahí se dañó cuando ya se empieza a buscar esa cercanía que todos la requerimos todos la necesitamos pero cuando ya se busca esa cercanía y ya empiezan a aparecer estas son señales muy importantes empiezan a aparecer señales de posesividad y de exclusividad que muy pronto van seguidas de celotipia se dañó ahí se dañó yo creo que todos tenemos buenos amigos buenas amigas y es hermoso tener personas con las que uno cuenta personas en las que uno confía pero hay que tener mucho cuidado porque uno de los modos en los que se puede dañar esa confianza y esa cercanía es cuando empieza a aparecer posesividad exclusividad cuando yo quiero que tú me trates de tal manera pero que no trates a nadie más como me tratas a mí eso se llama exclusividad ahí se dañó algo ahí se dañó algo y uno tiene que tener ese criterio de discernimiento para no caer ingenuamente en una relación que no es sea con hombre o con mujer si la cosa empeora entonces ya se ensucia más entonces ya ahí es donde aparece la sensualidad y todo ese tipo de realidades tan contrarias a la pureza de nuestro estado ahí ya aparece la sensualidad entonces hay que tener muy presente en este tema tan sensible hay que tener muy presente que hay un resbaladero hay una especie de caída suave que puede darse y uno no se da cuenta que va de la intimidad a la exclusividad que va unida a la posesividad y de la exclusividad muy fácilmente a la sensualidad cuidado con eso pero la intimidad también se puede dañar de otra manera la intimidad también se puede dañar por eso que poníamos en otro de los tableros aquí cuando uno empieza a apoyarse demasiado en un ser humano demasiado todo ser humano está hecho del mismo barro que usted todos estamos hechos de barro y hay veces que la persona empieza a apoyarse y a apoyarse más y más en esa persona y a veces los seres humanos fallamos y ahí viene esa palabra que poníamos como raíz de la mediocridad la decepción ahí es donde uno se decepciona entonces la intimidad también se daña por un exceso de confianza en el ser humano yo tengo temor yo tengo temor cuando escucho algunas personas que hablan por ejemplo de alguna de sus amigas y entonces dice mire entre nosotras no hay secretos puede ser puede ser que haya una amistad limpia y bella y santa pero tenga mucho cuidado con eso porque eso de que entre nosotras no hay secretos eso muchas veces significa que usted está apoyando demasiada confianza demasiada en una persona y las personas a veces fallamos y cuando falla esa persona viene una decepción intensa y esa terrible decepción le fractura el motor a usted entonces estamos hablando de la búsqueda todos buscamos que haya confianza que haya acogida que haya compañía esto en sí mismo no es malo fácilmente podemos citar varios santos que tuvieron a otros compañeros como amigos entrañables o santos que tuvieron amigas entrañables en lo que no hubo ningún pecado siempre se recuerda a Jordán de Sajón y a Diana de Andaló a Domingo de Guzmán y la beata Cecilia Romana la misma Catalina de Siena Raimundo de Capo esas amistades existen pero lo que quiero decir no es prohibir esas amistades sino tener mucho cuidado con los resbaladeros que tiene tanta cercanía hay que tener cuidado con eso y los resbaladeros son dos uno que uno se vaya a la exclusividad y de ahí muy fácilmente se cae en la sensualidad y todas esas barbaridades y la otra que a veces uno se apoya demasiado y cualquier falla de la persona en la que uno se apoya demasiado produce una fractura por vía de decepción esta es la razón por la que los que somos un poquito mayorcitos nos acordamos que siempre nos advertían cuidado con las amistades particulares lo que pasa es que no le explicaban a uno todo esto yo creo que había que hubiera sido necesario que se diera más explicación porque no es malo que haya amistad hay un padre carmelita amigo mío ya falleció escribió un muy bello libro sobre la amistad en santa teresa de jesús a ver si me acuerdo es un paisa y es de apellido Uribe no me acuerdo si era incluso hermano del obispo si era Uribe Jaramillo también bueno en todo caso un libro sobre la amistad en santa teresa este carmelita muy buen libro hablando de como en la vida religiosa la solución no es cancelar la amistad sino aprender a tener amigos y tener amigas entonces cuando a uno solo le advierten cuidado cuidado con las amistades particulares esa la sola advertencia lo deja uno un poco a ciegas porque de todas maneras uno va a necesitar amigos y amigas entonces el arte está en saber tener buenos amigos y buenas amigas evitando la exclusividad y evitando esos excesos de confianza como si la otra persona fuera un dios que nunca me va a fallar bueno finalmente para cerrar esta segunda parte del porqué hay veces que uno necesita desahogarse por una razón de donación esto lo vemos en los santos aquí llamamos un desahogo por donación es el deseo de compartir los tesoros que se llevan en el corazón es como el corazón que está recargado pero oiga esto tan lindo no está recargado de tristeza sino recargado de alegría de amor de bendición hay un momento en el que Cristo en la última cena se lamenta con sus apóstoles porque ya no puede darles más secretos él quería contarles todo acuérdese lo que dijo Cristo ya no os llamo siervos a vosotros os llamo amigos porque todo lo que oí de mi padre os lo he dado a conocer es decir que Jesús tenía esa necesidad de darse y en la intimidad bella que hermoso comentar esto un jueves santo en la intimidad bella de la última cena él tiene la necesidad de darles eso lo que oí de mi padre quiero compartirte algo que llevo en el corazón y que es muy hermoso y quiero contártelo ese es como un desahogo pero es un desahogo bello un desahogo santo no quiero quedarme con estos tesoros en un nivel un poco menos espiritual pero no menos humano es lo que sucede también cuando una persona tiene una gran alegría y necesita contársela a alguien yo me acuerdo de mi mejor amigo en el colegio cuando se dio su tremenda enamorada de una cierta muchacha con la cual después peleó pero esa es otra historia pero cuando me cuenta él es que necesitaba contarte espérate que necesito que hablemos él necesitaba desahogarse pero no era un desahogo de pena ni de amargura sino que tengo tanta alegría tengo tanto amor que tengo que compartirlo contigo sin embargo Cristo a pesar de la frase que acabo de citar todo lo que oí de mi padre os lo he dado a conocer a pesar de esa frase observe usted que Cristo en el mismo contexto de la última cena también dice esta palabra que a mí me ha impactado desde que la medité la primera vez esa palabra es tendría muchas más cosas que deciros pero no podéis ahora con ellas o sea que Jesús todavía tenía más para decir él quería descargar más de los infinitos tesoros de su corazón sacratísimo Cristo tenía más para dar pero no había oídos suficientes no había corazón suficiente entonces ahí es donde uno tiene que pensar pensar y pensar y decir Cristo se fue a la cruz y a la muerte sin poder entregar cosas cosas que quería darnos secretos que tenía su alma y entonces ahí viene una meditación muy bella que aquellas de ustedes que tengan una inclinación mística les va a gustar mucho y esa meditación es esta esos secretos que Cristo no pudo decir en ese momento son las confidencias que Él regala a los corazones que se entregan por entero a Él cuando nosotros vemos la manera de orar de vivir la manera de entregarse de tantas santas de tantos santos que de verdad lo dieron todo para Jesús que se entregaron infinitamente al Señor uno se da cuenta que esas personas reciben de Cristo lo que podríamos llamar confidencias confidencias por eso tenemos doctores de la iglesia y doctoras de la iglesia leyendo una obra de Teresa de Jesús una de sus obras cumbre el camino de perfección me llamaba la atención como esta santa varias veces habla de lo que Cristo le ha mostrado a ella como a una amiga cercanísima como verdadera esposa del alma de Jesús esos son los desahogos de Cristo Cristo con sus almas cercanas místicas entregadas Cristo se derrama en abundantes confidencias que otras personas ni siquiera imaginan lo que Cristo muestra tanto de sus dolores como de sus gozos tanto de sus milagros como de sus providencias a las personas que realmente son cercanas a él esa cercanía esa cercanía con Cristo entonces también hay un desahogo de donación ese desahogo de donación tiene que convencernos de que hay un aspecto positivo en todo esto del desahogo pasemos a nuestra última parte criterios de discernimiento ya nos damos cuenta nos damos cuenta que hay definitivamente hay aspectos peligrosos que pueden ser incluso dañinos en el desahogo por ejemplo si se vuelve amargura murmuración pero también el desahogo puede ser el sello de una amistad bien llevada y puede ser el regalo de un corazón generoso como el corazón de Jesús hay otros ejemplos que se pueden dar de santos que se desahogan de esa manera como Jesús en una vigilia que compartió nuestro padre santo domingo con un obispo le hacía esta confidencia era un desahogo era algo era un secreto que domingo tenía que contarle a su amigo obispo y le contó algo que me parece bellísimo le dijo no me acuerdo haberle pedido algo a mi señor y que me lo haya negado ese es el grado de santidad de domingo de guzmán para que vayamos conociendo ese es domingo de guzmán porque domingo le dice eso a su amigo porque necesitaba darlo necesitaba compartirlo era demasiada la gratitud la alegría que tenía domingo con eso la doctora de siena a veces se desahogaba contando cosas y cosas que cristo le mostraba algunas de esas cosas quedan en sus cartas algunas de esas cosas quedaron en su obra cumbre el diálogo pero hay muchas cosas que no quedaron escritas varias de esas cosas que no quedaron escritas ella las hablaba con Raimundo de Capua que era su principal confesor y ella le hablaba y le hablaba y le hablaba y él se dormía eso lo sabemos por la biografía y entonces ella lo regañaba y le decía no sabes lo que te estás perdiendo con ese sueño pero ella no estaba ahí desahogando sus tristezas sus vacíos o sus búsquedas estaba tratando de compartir con alguien todo lo que Jesús le estaba mostrando sino que el otro hombre aunque es santo también es el beato Raimundo de Capua Raimundo no daba la talla no daba la talla eso nos da una idea de la santidad de Catalina de Siena que otro santo Raimundo no le daba la talla a Catalina eso es lo que Dios da esa es la abundancia con la que Dios quiere también desahogarse a veces el desahogo de Cristo tiene de amor y de dolor el ejemplo más típico es el de Santa María Margarita Alacoc la del sagrado corazón cuando le dice Jesús nuestro Señor a ella mira este corazón que tanto ha sufrido por los hombres y que de ellos no recibe sino desprecio e ingratitud ahí era una muestra de amor y una muestra de dolor entonces uno tiene que preguntarse a la luz de todo esto por lo menos es la pregunta que me nace a mí uno tiene que preguntarse cuánta es la mediocridad que nosotros tenemos porque claramente en la cumbre del desahogo es este desahogo de donación como le sucedió a Santa María Margarita Alacoc esa es la cumbre de la donación entonces ahí tiene que darse cuenta uno que realmente estamos viviendo tiempos de gran mediocridad gran mediocridad y muchas veces nuestros desahogos están marcados más bien como por una carnalidad están marcados únicamente por lo que hemos dicho antes de los riesgos bueno pero entremos en nuestros criterios entremos en nuestros criterios para ayudarnos porque estamos en retiro precisamente para ayudarnos hay varios criterios yo les he puesto nombre a estos criterios estudiando sobre este tema cuántos criterios tengo aquí tengo cinco el criterio número uno que por supuesto es el que tiene que ir por delante yo lo llamo el criterio de Jesús claro tiene que ir por delante nuestro señor Jesucristo el criterio de Jesús y cuál es el criterio de Jesús se llama el criterio de los frutos o sea uno tiene que preguntarse qué sale de esta conversación ese es el criterio de los frutos entonces voy a hablar con usted y le voy a contar todo lo que yo sé y todo lo que yo siento bien se entiende pero hágase aplique el criterio de Jesús y el criterio de Jesús a qué nos lleva cuáles son los frutos qué queda de esto entonces uno tiene que preguntarse qué da amargura qué da división qué da rabia qué da resentimiento qué da afán de venganza no todo lo que uno va a compartir es bonito uno también va a compartir cosas feas pero aunque usted vaya a compartir cosas feas usted tiene que preguntarse los frutos cuando murió mi padre tengo que citar ese ejemplo que por supuesto ha sido de los dolores grandes de mi vida cuando murió mi padre el año pasado varias personas muchas personas bendito sea Dios me expresaron su cercanía su oración su cariño eso se agradece mucho pero tengo recuerdo especialmente de una familia que tuvo gran bondad para acogerme en esos días tan complejos entonces de qué iba a hablar yo en esos días pues cosas tristes recuerdos nostalgia lo que tiene uno cuando se le muere alguien eso era lo que yo iba a hablar pero qué frutos eso se llama el criterio de Jesús qué frutos vamos a mejorar esta jota porque eso no puede quedar así qué frutos quedaron de esos días que pude compartir con cierta cercanía con esta familia una amistad fortalecida paz en el corazón oración lo que yo tenía para compartir en medio del duelo de la partida de mi padre no era bonito qué bonito iba a ser no era bonito pero hubo buenos frutos frutos de unión de oración de paz de consuelo entonces aplique en primer lugar el criterio de Jesús qué queda de esta conversación la manera más sabia hermana querida la manera más sabia de aplicar el criterio de Jesús es aplicarlo por anticipado qué es aplicarlo por anticipado que si yo voy a hablar contigo lo primero que yo me debo preguntar es qué es lo que yo quiero que quede de esta conversación es mucho más sabio preguntárselo antes que ya después entonces antes de hablar antes de hablar pregúntese usted qué es lo que yo quiero que quede de esta conversación qué es lo que yo quiero hágase estas preguntas qué vacíos estoy tratando de llenar qué estoy buscando qué estoy buscando con esto no es pecado necesitar desahogarse pero pregúntese usted qué es lo que está buscando qué es lo que usted quiere que quede ese se llama el criterio de Jesús el criterio de los frutos segundo segundo criterio ese lo vamos a llamar el criterio de Catalina de Santa Catalina porque ella escribe sobre este tema y ella dice en boca de Dios Padre dice la lengua la creé yo dice Dios para tres cosas para alabar mi nombre o sea para darle la gloria a Dios para acusar las propias faltas y para edificar al prójimo ese se llama el criterio de Catalina entonces yo tengo que pasar mis conversaciones tengo que pasarlas por el criterio por el criterio de Catalina en esta conversación que yo he tenido con mi muy querida hermana Leo Vigilda tengo que preguntarme a ver aquí se le da la gloria a Dios eso tengo que preguntármelo este es el reconocimiento de mi naturaleza de mi fragilidad de mi humildad y de nuevo lo de la edificación del prójimo como que nos remite al criterio de Jesús entonces uno tiene que mirar en el desahogo uno tiene que mirar ese criterio que es el criterio de Catalina tercer criterio el tercer criterio lo llamamos el criterio del ausente presente ausente presente en que consiste el criterio del ausente presente cada vez que usted vaya a mencionar a una persona que no esté presente por eso se llama ausente usted imagínela como presente entonces yo voy a hablar con usted sobre la madre general que es nuestro tema claro yo voy a hablar usted con usted de la madre general vamos a suponer que ella no está presente entonces en el momento en el que yo vaya a mencionar algo de la persona ausente yo la tengo que imaginar ahí presente ahí presente de manera que no caigamos en la trampa tan frecuente de la murmuración porque uno se anima a decir barbaridades uno dice barbaridades es porque cree que el ausente está ausente imagine usted el ausente presente y verá como empieza a hablar de otra manera una costumbre que he tomado porque pues presto ayuda con las vírgenes seglares presto ayuda con familia espiritual así en los grupos de laicos es que al principio de cada conversación suelo hacer una pequeña oración un ave maría o algo parecido y al final de la conversación pues conversaciones de cierta longitud termino haciendo una oración por las personas que hemos mencionado eso he visto que ha servido porque a veces incluso las personas como que se sonrojan un poco de que se haga oración por gente de la que han hablado más bien un poquito mal eso pasa en todas partes entonces usted aplique el criterio del ausente presente mire ese criterio es bendito ese criterio le va lavando la boca a usted este es el retiro donde hemos hablado de lavar lavar la inteligencia lavar la voluntad lavar la memoria y aquí estamos lavando la boca laves esa boca entonces para lavarse esa boca lavarse esa boca es eso aplique el criterio del ausente presente como estoy hablando si aquí estuviera esa persona que pasaría ese criterio le sirve a uno cuarto lo llamamos el criterio del autoexamen autoexamen ¿cómo es el autoexamen? el autoexamen pero lo llamamos autoexamen ante Dios muy parecido a lo que dije ahorita de la oración uno tiene que preguntarse a ver ¿qué quiere Dios con esto? que yo necesito desahogarme soy humano lo necesito pero ¿qué quiere Dios con esto? no solamente ¿qué quiero yo? la novedad de este criterio es que usted pronuncia el nombre de Dios ¿qué quiere Dios con esto? eso sirve muchísimo porque eso le ayuda a usted a purificar la intención yo le entiendo yo le entiendo que usted quiere tener buenos amigos buenas amigas gente cercana yo también lo necesito gracias a Dios creo que tengo tanto buenos amigos como buenas amigas perfecto pero hagas esta pregunta ante Dios ¿qué puede querer Dios con esto? esa pregunta purifica la intención el apóstol Santiago nos dice que la lengua es un órgano muy pequeño pero que puede grandes cosas y hace la comparación con el timón de un barco que es algo pequeño pero que dirige todo el barco y bueno el apóstol Santiago nos advierte mucho sobre los pecados de palabra uno de los remedios es este el autoexamen ante Dios que es lo que Dios quiere con esto y el último criterio que aplicamos que es el más espiritual de todos es estar abiertos al servicio ya me voy a explicar que queremos decir con eso yo quiero decir una cosa tomada de San Francisco de Sales hay que tener mucho cuidado con las quejas que uno hace las quejas quejarse hay que tener cuidado incluso antes de hablar con otra persona el evangelio nos dice que Jesús escuchaba incluso las murmuraciones que la gente no decía por ejemplo nos dice Jesús sabiendo que en sus corazones murmuraban etcétera entonces hay que tener cuidado con las quejas porque según nos enseña San Francisco de Sales cada queja es como un no que le doy a Dios cada queja es como un no por eso hay una manera impresionante de leer la pasión de Cristo si usted mira los relatos de la pasión que están en los cuatro evangelios en ninguna parte aparece que Cristo se quejara y el apóstol San Pedro basándose en el texto del cuarto cántico del siervo Isaías 53 el apóstol San Pedro dice como oveja en mudecía ante el esquilador por eso le digo que esta es la parte más mística del asunto porque una queja es un límite una queja es un límite algunas veces los médicos tienen que examinarle a uno el cuerpo y saber si a uno le duelen cosas entonces por ejemplo ellos tienen un examen para ciertos temas de dolores abdominales entonces ellos van examinando van palpando y donde uno se queja ahí se sabe que hay un problema la queja es un límite en esto hay que tener cuidado porque porque llegar a no quejarse es un camino que si Dios nos da vida en otra de estas charlas vamos a hablar de eso del camino espiritual del no quejarse porque esas son las personas que han abrazado la cruz con todo su amor la meditación cortica que se lee aquí en los desayunos bueno que se lee en Nazaret en los desayunos la meditación de hoy nos hablaba de eso de abrazar la cruz el resumen es ese y con esto terminamos por ahora cada queja es un no que yo le estoy dando a Dios pero aprender a vivir sin quejas eso es muy difícil pero ese es uno de los ideales de San Francisco de Sales San Francisco de Sales aprendió a vivir sin quejarse es una de las razones por las que él es llamado el santo de la dulzura porque la gente notaba eso que él no se quejaba de nada ni de nada ni de nadie ni del clima ni de la enfermedad ni de la política ni de los protestantes ni de las escaseces ni de los dolores de nada no se quejaba eso es parte de la espiritualidad de San Francisco de Sales pero hay que ver el camino que lleva allá porque si uno simplemente opta por la represión no funciona se enferma se enferma y fracasa entonces uno tiene que aplicar el criterio de estar abiertos al servicio a la donación al misterio mismo de la cruz y es algo absolutamente maravilloso cuando yo pienso que sobre este planeta tierra caminó una persona como San Francisco de Sales que llegó a ese nivel él no fue mártir sabemos no él no fue mártir pero que llegó a ese nivel entonces uno dice realmente soy un mediocre que otra cosa voy a decir somos mediocres porque tanta quejumbre nuestra finalmente lo que está mostrando es una cantidad de noes hay que tener en cuenta que Dios quiere expandir su obra en cada uno de nosotros no pienses por favor que Dios está satisfecho con lo que ha hecho en ti ese sería un error garrafal Dios no está satisfecho con lo que ha hecho en ti Dios quisiera expandir su obra en ti pero Dios es respetuoso de tu voluntad y Dios es respetuoso de tu sí María dijo y nunca desdijo su sí el fiat de María el sí de María es ese es el dejarle las manos libres y desatadas a Dios para que haga todo todo y por eso Dios hizo todo en ella Dios hizo todo en ella porque no había límite entonces cuando las personas aprenden a vivir al estilo de Francisco de Sales o de otros que llega el punto en el que la queja desaparece de su vida esas personas le han dejado las manos libres a Dios para que haga toda su obra gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo el momento y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo Amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo